Vamos a hacer círculos con una pierna. Esto va a trabajar tanto la musculatura abdominal inferior como los aductores y dilúteo. Vamos a llevar la pierna flexionada a 90 grados y de ahí la estiramos a la vertical. Y vamos a hacer círculos en un sentido y en el otro. Vamos a soltar el aire y cogemos. Soltamos, cogemos, soltamos. Hay que tener cuidado de que esta cadera se mueva lo menos posible. Y no olvidarnos de meter el ombligo. Cambiamos de sentido. Cogemos, soltamos, cogemos, soltamos, cogemos, soltamos. Vale, flexionamos la rodilla y descansamos. Este lo haríamos igual con la otra pierna.